El tiempo que pasamos con nuestras tabletas es genial, pero imagina lo cómodo que sería tener las manos libres y poder seguir disfrutando de ellas. Por eso, hemos desarrollado nuestro propio soporte para tabletas, Tablet Holder, una solución práctica para tener las manos libres mientras aprovechas todo lo que tu tableta te ofrece. Miremos más de cerca. Disponible en varios colores, Tablet Holder está diseñado y fabricado en los Estados Unidos por WeatherTech para adaptarse a las principales marcas de tabletas disponibles. Gracias al material antideslizante en los pies y la cara del soporte, tu Tablet Holder no se deslizará ni resbalará sobre ninguna superficie plana. Tablet Holder también cuenta con una base pesada, lo que garantiza que puedas sostener tabletas de casi cualquier tamaño sin sacrificar la estabilidad. Para una visión segura, cómoda y manos libres de tu tableta, no busques más que Tablet Holder de WeatherTech.